Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por su sintonía y por los mensajes que también ha compartido usted a través de nuestras redes sociales. ¿Qué se debería hacer antes de casarse? ¿Qué hizo usted? ¿Le funcionó? ¿No le funcionó? ¿Qué se debería decir antes de casarse? ¿Se tiene uno que plantear cosas antes de casarse o uno se las puede plantear después? Todos estos temas creo que se deberían discutir definitivamente. Ha regresado Ricardo Imery, psicólogo, quien nos ha ayudado a entender un poquito de personalidades y de metas y de cosas que se hacen. Te pregunto, específicamente en ese tema de las personalidades, se dice a veces que lo que nos atrae a una persona después se vuelve como contra nosotros, como que pareciera que es eso justamente lo que nos termina molestando. Nos enamoramos del sentido del humor de nuestra pareja y a la hora de estar casado decimos que es insoportable, molesta todo el día, por ejemplo. ¿Cómo funciona esto, Ricardo? Por ejemplo, lo que mencionábamos antes, los polos opuestos se atraen, digamos a las personas de temperamento melancólico, que son introvertidos, tímidos, callados, poco expresivos, sobre todo con sus emociones, pero son muy ordenados. Los polos opuestos, les gustan las personas de temperamento sanguíneo, porque el sanguíneo es alegre, animado, parrandero, aventurero, expresivo. Entonces, el sanguíneo le ayuda a darle vida al melancólico, pero el sanguíneo es desordenado, impulsivo, habla de más, todo lo vive perdiendo, llega tarde siempre. Entonces, el melancólico le da orden y estructura al sanguíneo. Entonces, ahí se mira mucho de ese complemento. En el caso de la persona de temperamento colérico y del temperamento flemático, que son el otro tipo de complementos, a las personas de temperamento flemático les gustan las de temperamento colérico, porque el colérico es trabajador, es proactivo, seguro de sí mismo, son personas de metas, saben lo que quieren, cómo conseguirlo. Entonces, el colérico mueve, empuja al flemático para que empiece a moverse, para que trabaje más, para que se tire al agua, para que sea más emprendedor. Y a los coléricos les gustan las personas de temperamento flemático, porque el colérico recibe su nombre en parte porque es una persona que se enoja muy rápido. Puede ser muy enojado, muy mandón, muy controlador, dominante, impositivo. Y el flemático, como es el más calmado de todos los temperamentos, es quien generalmente sabe llevar mejor esos exabruptos emocionales del colérico. Ahora, aquí viene la parte del exceso. Al melancólico, repito, le gusta la parte del sanguíneo, que es muy alegre, muy dinámico, amiguero. El problema es que esas fortalezas llevadas al extremo se convierten en debilidades. Entonces, ya en una relación de pareja más formal o ya en el matrimonio, muchas veces el melancólico ve que el sanguíneo sigue queriendo parrandear, llegar tarde, salir con amigos, ¿verdad? Y el melancólico es más hogareño, es de platiquemos más y el cambio de sanguíneo es salgamos. Te pregunto, precisamente en esto, digamos que yo ya sé que soy sanguíneo, digamos que yo ya sé que soy colérico, no importa. Entonces, muchas personas dicen, tú me conociste así, yo así me quedo. Aquí el matrimonio no es para cambiarse, ¿no? Generalmente dicen que las mujeres somos las que queremos cambiar al hombre y el hombre quiere que la mujer permanezca así como la conoció, ¿no? ¿Cómo debería funcionar esto realmente? Sí, la verdad es que uno tiene que darse cuenta de que eso, de que así me conociste, explica pero no justifica. ¿Por qué? Todos tenemos debilidades de temperamento y necesitamos trabajarlas. Ese es prácticamente obligatorio porque lo contrario, el matrimonio va a tener muchos problemas. Y eso es algo que se tiene que hablar. O sea, es cierto, así nos conocimos, pero estamos llamados, estamos obligados a trabajar esas debilidades si es que queremos que el matrimonio funcione. Entonces, no es una excusa válida decir, así me conociste y así me aguantas. Eso no es válido. Claro, el reto también está en que dentro de esta nueva creación de relación, el matrimonio, también crezcamos como seres humanos. Bueno, eso implica irnos superando continuamente. Salimos a las calles, amigos, a preguntar también si sabían, porque uno de estos temas delicados, que no se platica, no se suele platicar, incluso a veces hasta se topa uno con los problemas y aún así no lo sigue platicando, es el del dinero. Salimos a preguntar a las personas jóvenes y personas ya casadas también, si sabían cuánto ganaba, cuál era el salario de su pareja. ¿A vea usted lo que pasó? No. Nada. No. No. Obvio. Bien. Eh, sí. No. No. Solemos ser muy aprensivos con nuestro dinero, pero al nivel de no compartir esta parte con la pareja, ¿hace daño? ¿Cómo se debería manejar? Hay personas que manejan cuentas separadas y discreción absoluta, cada uno por su cuenta. ¿Esto es bueno o no es bueno? ¿Cómo debería ser? Sí. La verdad es que si nos vamos a casar y queremos compartir el resto de nuestra vida juntos, deberíamos ser muy abiertos, muy honestos, muy transparentes, porque cuando alguien vive escondiendo ciertas cosas, como es el tema de las finanzas, eso al otro, al que no se le comparte, le da una sensación de que no confía en mí. Sí. Pero también es mucho de la idiosincrasia que aprendió la otra persona en su familia. Claro. Porque hay familias donde son muy abiertas con eso, entonces la persona sí lo aprendió y así es. Y de entrada dice, mira, yo gano tanto, etcétera, etcétera. Pero otros, no. Yo he conocido en la clínica mucha gente que de veras la mamá nunca supo cuánto ganaba el esposo ni dónde tenía cuentas bancarias, tarjetas, absolutamente nada. Claro. Y mucho menos las deudas, que es otro gran tema. Entonces, sí es algo que se tiene que hablar desde antes. Es, mira, no es por controlarte, no es porque te quiera dejar en la calle algún día ni aprovecharme, no. Es que realmente necesitamos saber con qué disponemos y qué podemos hacer con eso. Cómo lo vamos a administrar de alguna forma. Antes de irme, porque el tiempo ya saben todos ustedes, amigos, que es muy rápido, pero no me quiero quedar con esta pregunta, porque muchas personas, y hemos conocido casos en donde dicen, ¿cuánto tiempo llevan de novios? ¿Ocho años? Y se van a casar. No, todavía no, él todavía no se decide, no quiere dar este paso todavía, o ella todavía no quiere comprometerse a este nivel. ¿Cómo debería tomarse en una relación, en una pareja, debería ser un indicio de peligro o no, el hecho de que la otra persona no quiera aún hablar de matrimonio, no quiera tocar ese tema todavía? ¿Cómo debería hablarse este tema? Nuevamente, la sinceridad. Si llevan, por ejemplo, más de tres, cuatro años y la persona no se decide, sea el hombre o la mujer, sincerarse y decir, mira, realmente me he dado cuenta de que el tema del matrimonio, cuando lo tocamos siempre se vive postergando, que termine mi maestría, que gane más, que compre mi casa, etcétera. Pero mira, siento que podríamos incluso solventar eso en pareja juntos, pero hablemos, ¿qué es lo que sientes tú que no te permite tomar esa decisión? Porque hay muchas relaciones en donde ya llevan tanto tiempo que, no estoy diciendo una de las partes, pero las dos partes ya se sienten comprometidas a, bueno, ya toda la familia me quiere, ya me invitan para las navidades, ¿no? Ya no puedo decirle que no, ya de plano me voy a tener que quedar aquí, y eso también es muy dañino. Sí, porque en ocasiones se casan por eso, por compromiso, porque ya tantos años, ocho años o más de casarse, ya se toman como miembros de la familia, y sí, a veces toman la decisión de casarse y muchas veces no van a funcionar. Todo eso se tiene que hablar, pero la gente está reacia. Entonces, si se lleva demasiado tiempo de noviazgo y o el uno o el otro vive postergando, muchas veces es miedo realmente al compromiso, y habría que ver por qué, qué se imaginan que es lo que puede pasar si dan el sí. Definitivamente. Algún consejo que tú quisieras dar, Ricardo, para concluir, porque creo que me quedará un minutito o algo por el estilo, para las personas que justamente, insisto, no es para, por favor, vaya, cásese, no, 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 simplemente es para su vida, porque si va a tomar la decisión o no de casarse, que usted sea una persona feliz, que es lo que creo que todos estamos buscando en este mundo. Yo lo que les aconsejo a las personas es, busquen orientación, porque como lo decía al principio, la raíz de todos los problemas del ser humano es la ignorancia. Si yo no me conozco, no puedo conocer a mi pareja, no puedo entender muchas cosas. Si alguien de veras quiere tener un matrimonio exitoso, mi recomendación es esa, busquen orientación para conocerse específicamente en el matrimonio, porque el matrimonio necesita ciertas condiciones que la mayoría de la gente no conoce, se casan con la mejor de las intenciones, pero con esa ignorancia eso se viene abajo. Aquí la estadística en Guatemala es que de cada cinco matrimonios, tres terminan en divorcio, y es por ignorancia, entonces busquen orientación. La iglesia católica da el curso prematrimonial, pero es un curso que en realidad es muy básico, es muy somero. Muchas personas llegan a la clínica buscando ese curso prematrimonial que es realmente profundo. Entonces, ese es mi consejo, busquen orientación para que de veras un matrimonio funcione y perdure. Tenemos estos puntos que había hablado en algún momento de nuestro programa, los 16 puntos, que sería sugerencia, hay muchos más y deberían ser muchos más, pero estos son importantes, que se platiquen en pareja, si es que se ha tomado la decisión de casarse en algún momento, que se hablen, que se analicen, que se observen, pues los ponemos en una pantalla para que usted los conozca y luego ya despedimos el programa. Bueno, ya sí concluimos este programa. Ricardo, gracias por estar con nosotros, por tus buenos consejos, por tu buena orientación, a las parejas que también nos acompañaron, muchísimas gracias y ojalá usted en casa, si ya está casado y ve que hay temas que no se ha platicado, platíquelo, es importante que sea de esta manera, no hay que hacerlo antes específicamente, si no lo hizo, pues todavía está a tiempo para poder hacerlo y si aún no se ha casado, hágalo también, plantéselo porque a lo mejor, y se da cuenta efectivamente que es esa persona con la que usted quiere pasar el resto de su vida y a lo mejor se da cuenta que efectivamente hay muchas cosas que no van bien, que no le gustan y que hay que hablarlo, hay que salir un poquito de la nube del romanticismo para poner los pies sobre la tierra porque en el matrimonio, si bien se sigue cultivando el amor y va creciendo, hay otras cosas que no se habían contemplado con las que uno se va topando y ojalá de verdad, por sobre todas las cosas, usted, casado o no casado, sea muy feliz. Un beso muy grande y que la pase muy bien. Música 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 Guatevisión presentó Guatevisión Música